Para este jueves a partir de las 8 de la mañana estaba previsto que se realice la movilización por parte de la Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de la SUAI, pero la misma no se realizó debido a que este miércoles se llegó a un acuerdo con el presidente de la Federación Nacional de Taxis, en donde se indicó que el alcalde se reunirá con el gremio. Está suspendido provisionalmente la medida, sobre todo que hay predisposición, pero nosotros también somos pueblo. Si hay un pacto de las 8 y media de la mañana de tener una reunión, yo creo que nos merecemos el respeto igual que todos los ciudadanos. Yo no funciono con chantajes y con medidas de presión, yo soy alcalde de Cuenca y haré respetar la voluntad y sobre todo a los cuencanos, no se pueden paralizar. Pero los ánimos se caldearon debido a que el alcalde de la ciudad, Marcelo Cabrera, no llegó a la reunión que supuestamente estaba pactada para este jueves. Sí, así es, a través del señor presidente de la Federación Nacional de Taxistas, el Jorge Calderón Casco, reunidos ayer en el Hotel Quito, se llegó al acuerdo y que uno de los puntos era levantar o suspender la movilización. Eso ha sido la intervención de la matriz nacional, para que se suspenda la medida, lo he cumplido al señor alcalde. Bolívar Zucoshañay, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de la SUAI, manifestó que levantarán la medida de acuerdo a los resultados que se dé este jueves. Retomaremos la Asamblea General y serán nuestras bases las que determine. Yo simplemente soy cumplidor, simplemente nosotros como dirigentes somos cumplidores de un mandato de nuestras bases. El dirigente recalcó que esta protesta en ningún momento tiene tintes políticos. Lo que estamos es, somos representantes de la Unión de Taxistas de la SUAI, sinceramente yo no sé a qué temor hay en Bolívar Zucoshañay como tal, yo simplemente soy un ciudadano y representante de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de la SUAI. No le involucren un tema con otro tema, por favor, tengan propuestas, tengan alternativas o tengan sugerencias a este, el sentir de nuestros compañeros de base. Entre los puntos que rechaza el gremio es la falta de control de la informalidad, la imposición de vehículos eléctricos, el incremento de cupos para nuevas cooperativas, aplicativos móviles sin autorización y solicitan celeridad en las obras del tranvía. María José Ortega, Unción Televisión. María José Ortega, Unción Televisión. María José Ortega, Unción Televisión. María José Ortega, Unión Televisión. María José Ortega Unión Televisión. María José Ortega Unión Televisión.